¡Arriba la sotena! ¡Arriba la sotena! ¡Aquí está la sotena! ¡Aquí está la sotena! ¡Aquí está la sotena! ¡Aquí está la sotena! ¡Nani! ¡María de Dios! ¡Aquí está la sotena! Hoy te llamaba una chica Me grita como una te, como una diosa Ya comenzó a comenzar a sur Muchas hermosas fotos que son un mundo Que me llenes por hermosa Marí, Marí, Marí la orgullosa Rolly, 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 ¿dónde es mi fe? Todo el día de ser hermoso Pero su corazón resumbró tu amor El testigo tanto en conseguir su amor Pero no es posible, es un hermoso Marí, Marí, Marí la orgullosa Rolly, 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 ¿dónde es mi fe? Rolly, 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 R ¡Ajá! ¡Ajá! Los caminos, los caminos, los caminos. ¡Ajá! Mare, Mare, Mare la Arbuyosa. Rony, 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 Rony con el río Todo cuanto he entendido Conocenlo en algo que no quiere más Coyas menos que a los niños de la alma Ella no quiere ser mamada Ella es muy hermosa Conocenlo en algo que no quiere más Party, party, party orgullosa Party, party, party orgullosa Party, party, party orgullosa Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí.